Tenemos visitas, como todos los miércoles, del Colegio de Quinesiólogos de la Provincia. ¿Cómo estás? María José Aguilar de Su, presidenta. Me gusta, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No secretaria general. No, presidenta, presidenta. Bueno, habíamos quedado, porque no sabía la cantidad de mensajes que llegaron, de gordos como nosotros, de las elecciones crónicas. Cuando planteamos lo de las elecciones crónicas, yo ni quiero decirle a la gente, me planteábamos, lo charlábamos, dijimos, che, bueno, hablemos de las elecciones crónicas. Y si quieren, pueden comunicarse con nosotros. Empezaron a aparecer tipos con los que les duele la rodilla acá, fotos de tipos que se señalaban acá. Y me preguntaban a mí, como yo, che, ¿qué onda? ¿Cómo hacemos? Y no, bueno, esperen que vamos a preguntar a los especialistas, ¿qué hay que hacer? Primero que nada, cuando uno se tiene que preparar uno de una determinada manera para hacer deporte, hay algún límite. A mí me gusta siempre decir que no hay límite de edad para hacer deporte, pero uno tiene que cuidarse, ¿no? Sí, sí. No hay límite de edad para hacer actividad física. Es más, hoy por hoy es considerado la actividad física tan necesaria como cepillarse los dientes a la mañana. Ah, mira. Eso me lo dijo un médico con el que trabajo. Y la verdad que es así, la actividad física prolonga la vida y mejora la calidad de vida. Es buenísimo. Entonces, a cualquier edad hay que sostener la actividad física. Y la actividad física continuada, digamos, esto de tratar de hacer dos o tres veces a la semana, cuidada, protegida. Bueno, hagamos un repasito. Cuando te lo tiran, me dijiste, bueno, padre, déjame elaborarlo que vamos a trabajar, vamos a presentar bien, vamos a hacer una cuestión serie. Así que, mira, hagamos un pequeño repaso porque ha traído María José algunos datos como para que vayamos viendo, vayamos explicando. A ver, algunos mitos de la kinesiología que me parece importantísimo para empezar a destrabar. A ver, si tengo trombosis, está prohibido que me haga masajes. Las famosas trombosis son esas coágulos que se hacen dentro del cuerpo. Es así, ¿no? Sí, así es. Es una de las preguntas que tiraste vos. Me parece fantástico. Es justo el área que yo trabajo, o sea que podría hablar todavía, pero no voy a hacer eso. Es el coágulo que se instala en el sistema venoso, tanto superficial como profundo. El más peligroso es el profundo, claramente. Sí, está prohibido en la etapa aguda. En la etapa aguda está prohibido. Lo que se usa mucho es el drenaje linfático manual. Por eso es tan importante que estas técnicas las haga un kinesiólogo. Porque nosotros podemos ver cuando la etapa es aguda, podemos decirle esto no, lo derivamos a un médico. A veces llegan al consultorio y no es el consultorio nuestro al que tienen que ir, sino al consultorio de un médico, de un flebólogo. Hacerse un ecodopler, revisar el sistema venoso. Y a partir de ahí, cuando tiene el alta del médico, recién ahí podemos nosotros trabajar para evitar el síndrome post-trombótico, que es el que puede llevar edemas, daños en la piel, úlceras, etcétera, etcétera. Digamos, hay cuestiones más ligeras como los daños en la piel, pero después una trombosis maltratada te puede complicar el cuerpo pulmonar. También puede llevar a que haga un eco, digamos. Bueno, vamos con otra, otro de los mitos. A ver, ¿qué tenemos acá? Si tengo trombosis, vamos con la otra. A ver, otro de los dos. ¿Es cierto que la depilación con láser es definitiva? No funciona la depilación definitiva. Ah, mirá, cuidado a todo este. Mirá, mirá dónde nos metimos. La depilación definitiva, ¿cómo es esto? Así es. ¿Es definitiva? No, no es definitiva. También tiene que ver con la etapa de la vida de la mujer o del hombre, porque las hormonas influyen mucho en lo definitivo. Pero siempre se recomienda hacer retoques al año, porque vuelven a salir todos los bulbos pilosos que no fueron tratados o que quedaron ahí en medio del tratamiento, vuelven a reactivarse y ahí hay que volver a hacer la depilación definitiva, no tan intensa ni tan segura. Pero hay que hacer como un mantenimiento, digamos. ¿Y esto lo tiene que hacer un kinesiólogo? Lo puede hacer un kinesiólogo, puede hacer un médico también. Pero, ¿por qué? El protocolo de tratamiento y la patología tienen que ser como muy específicas y lleva un aprendizaje. O sea, el operador es fundamental. ¿Por qué un kinesiólogo? Porque el título y la matrícula protegen al paciente y a la actividad, a la incumbencia que estamos realizando y el seguro en mala praxis. Entonces, está protegido el profesional, está protegido el paciente y sí se firma un consentimiento informado en resguardo de la salud del paciente, porque tiene efectos adversos si es mal manipulado el aparato, si no es un aparato que esté aprobado por el arma. Y, además, el espacio también tiene que tener algunos requisitos. Por ejemplo, una temperatura adecuada. Me imagino que una ventilación, una determinada comodidad. Exacto. O sea, un dato este, fundamental, ¿no? O sea, si vos te vas a hacer una depilación definitiva y estás intentando, si vas a ese lugar, que sea un kinesiólogo y te lo haga. O sea, buscá que esté un profesional de la kinesiología y haciéndotelo por todo esto que te estamos diciendo. Por tu seguridad, por la seguridad del médico, para que lo sepa manejar, porque tiene que ser un profesional. No vayas a cualquier lado porque termina siendo un problema. Ojo con eso. Bueno. Una cosita más que es importante. La habilitación del consultorio, que nosotros trabajamos en conjunto con Ruge Presa, están pidiendo para este tipo de abordajes de pacientes para depilación definitiva un certificado del Ministerio de la Nación, que es un curso de bioseguridad. Donde te dicen toda la seguridad que tienes que tener, toda la protección que tiene que tener el paciente y el profesional, los lentes. Bueno, eso es lo mismo. Bueno, vamos con otro. Hacemos uno más. Yo sé que trabajiste un montón. Vamos a hacer una parte hoy. No, sí, seguro. Es largo, es largo. La kinesiología y la fisioterapia es solo para personas que están lesionadas. Esto es... Básico. Che, estoy lesionado, por eso me voy a quinesiología. No. No, no necesariamente. Nosotros tenemos en todas las áreas que trabajamos lesiones y patologías, también hay un área de prevención donde protegemos, educamos, decimos cómo iniciar el deporte, cómo precalentar, cómo cuidar, cómo elongar para evitar las lesiones, que es esto que vos preguntabas al comienzo y preguntaste la otra vez. La idea es tener un seguimiento del deportista, sobre todo si es de alto rendimiento, bueno, en todos en realidad, porque ahí vienen las lesiones, lo que vos comentabas. Pero sí trabajamos en todas las áreas desde la prevención también y es fundamental. Vamos con una más. Una más, a ver, uno de los datos más es la acupuntura. Soluciona un desgarro. Ay, este dato es fundamental. Porque te voy a decir algo. Y si te acupuntura. Bueno, fue así. Cuando yo jugando al fútbol me desgarro, me desgarro de acá. ¿Qué es? Aductor. El aductor. Un desgarro grande. Y dentro del trabajo, sí, se me ríen todos porque yo soy muy básico, chicos, soy más básico que un corsa. Bueno, me desgarro de corsa, ¿no? 10 centímetros, un desgarro grande. Sí. Y empiezan a trabajar. Quienes solo empiezan a trabajar, como que me rompen de vuelta. Me dicen, te tengo que desgarrar de vuelta. No, ¿cómo vas a hacer eso? Si me duele, no, no. Y ahí me explico un poco. Pero dentro de todo el laburo que me hizo, sí me puso en algunos momentos como una especie de agujas. Dije, ¿qué me estás haciendo? Me dice, para agua de acupuntura, dice, pero son agujas que te van a ir recuperando la fibra, no sé qué carajo. ¿Qué me hicieron? ¿Qué me hicieron? ¿Está permitido? Sí, está permitido y está en la ley 62-22 del ejercicio profesional del kinesiólogo. Podemos hacer acupuntura y, bueno, se trabaja desde muchos lados la acupuntura y una de las funciones es esto, producir un proceso inflamatorio que ayuda a la cicatrización y mejora ese proceso cicatrizal. Lo mejora y lo acelera. Entonces, eso es lo que te hicieron a vos. Mejorar, al ser el desgarro muy grande, generar un proceso inflamatorio para mejorar la cicatrización. Ese proceso cicatrizal. O sea, que está permitido. Está permitido y te hicieron muy bien. Si vos vas y te ponen agujitas, está permitido. O sea, lo tiene que hacer un profesional, claramente. Obviamente que lleva una capacitación específica, ¿no? Claro, claro. Pero de posgrado, pero sí se puede hacer y la verdad que tiene muy buenos resultados. Bueno, nos quedan un montón. Sí. No quiero hacerlo muy largo, pero lo dejemos para la semana que viene. Sí, sí, lo dejamos para la semana que viene. No hay problema. Lo dejamos para la semana que viene. Lo que nos queda, pero ve, mirá, el agince crónico. ¡Ay, qué pregunto! Porque yo estoy convencido que tengo un agince crónico de tobillo. ¿Existe el agince? Ya te lo diagnosticaste. Yo, claro. Muy bien. Porque sí. ¿Tenés matrícula? No. Yo tengo el carnet de locuta. Estamos en un problema. Estamos en un problema. Porque está... Bueno, ¿existe el agince crónico o no? Sí. ¿Qué se dice? Que cuando se lesiona un tejido, el ligamento no vuelve a su lugar nunca. Una vez que se estiró, al realizarse el agince de tobillo, de rodilla, no vuelve. Por eso la recuperación y disminuir ese proceso inflamatorio y poder sostener y lograr la estabilidad del tobillo desde la parte muscular, que es la parte de rehabilitación específica, hace que vos no te vuelvas a lesionar. Si eso no sucede, ese ligamento siempre queda estirado porque no es como el músculo que vuelve a su lugar. Entonces, posiblemente, recidive ese esguince si vos no tenés estos cuidados, ¿no? A fortalecer la parte muscular y hacer todo el proceso en el deporte de calentar, elongar y entrar a jugar, digamos, de la mejor manera. Vendarse. Exacto, vendarse. Bueno, todo eso, ¿cuánto tiempo tenemos que calentar? ¿Cómo nos tenemos que vendar? ¿Cómo hacer todas estas cuestiones preventivas? Sobre todo para... Porque yo tengo la sensación de que el tipo que hace deporte de alta competencia ya lo tiene más claro. Porque lo hace todos los días. Pero para los que jugamos dos o tres veces a la semana, me parece que no lo tenemos tan en claro. Y siempre llegan apurados. Y siempre llegamos apurados, llegamos sobre la hora, nos cambiamos y entramos a jugar. Son las nueve de la mañana, apenas tomaste un café medio bebido y ya entraste a jugar, no calentaste. Bueno, todas esas cosas que hacemos mal, quiero que la semana que viene nos enseñes eso. Perfecto. ¿Te parece? Perfecto, me encanta. Para que nos diga, tengan en cuenta esto, hagan esto previamente porque si no se van a romper y van a caer todo el consultorio y queremos atenderlo pero para otra cosa, ¿te parece? Exacto, vamos a hacer la parte de prevención. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.